Saludos y bienvenidos al PRGuard, el podcast de Puerto Rico Army National Guard. Soy la Mayor Noelia Roldán, oficial de logística de 101st Group Command, y en este episodio tan especial dedicado al Women's Month History, mejor conocido como el MES Internacional de la Mujer Trabajadora, me acompañan estas mujeres tan especiales que están aquí conmigo. Hola, saludos a todos. Yo soy Coral Reyes, la 1st Sergeant de la Headquarters del 92nd MP Brigade. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos, Sergeant 1st Class Jaidin Rodríguez, estoy asignada a Joint Forces Headquarters y trabajo en el directorado de personal. Saludos, Capitán Keira Peña, comandante del 101st Group Command, y especialista en Recursos Humanos en la oficina de HRO. Muy agradecida por la invitación y de estar aquí con ustedes. Perfecto, pues bienvenidas a todas. Gracias a todos por sintonizar. Y antes de comenzar este podcast, los vamos a invitar a suscribirse a este canal y que sigan sintonizando este y todos los que vienen por ahí. Ladies, bienvenidas a este podcast especial, ¿verdad? Y gracias a los muchachos de reclutamiento, especialmente al Peer Guard Marketing Section por hacer de este set todo un set espectacular para que estemos aquí nosotras, ¿verdad? Realmente se han votado. Tienen que ver los otros para que vean que nos pusieron unas cortinitas bien bellas. Se votaron con la decoración, ¿verdad? Los detalles, los detalles importantes. Sí, y gracias por la invitación y por el espacio, ¿verdad? En este mes tan importante para resaltar las funciones de la mujer en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Les agradecemos mucho la oportunidad. Y específicamente, ¿verdad? Este podcast va a ser uno bien especial, de mucha información, historia, ¿verdad? Detalles relacionados a todo lo que las mujeres, ¿verdad? Han logrado con el tiempo y especialmente en la milicia. Así que vamos a comenzar. Y como les mencioné, estoy bien orgullosa y agradecida, ¿verdad? Que aceptaron esta invitación para estar aquí, ¿verdad? Y poder hablarle al público que nos sintoniza de lo que es la mujer trabajadora y lo que significa este mes para nosotras. Realmente es bien importante la aportación de las mujeres en la organización. Y estamos aquí para dejarles saber los diferentes detalles que trae el ser mujer dentro de una organización que en su mayoría son varones. Claro, claro. Bueno, yo a mí me encantaría resaltar el hecho, ¿verdad? Que se llama el mes de la mujer trabajadora, gracias a unos eventos que ocurrieron hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Donde unas mujeres trabajadoras que trabajaban en una fábrica de ropa por exigir sus derechos de igualdad e igualdad de salario, pues los empleadores decidieron no darle su aumento de sueldo, encerrarla en la fábrica. La fábrica cogió fuego, murieron varias mujeres, bastantes mujeres ese día. Y pues en recordación de esos hechos es que se formaliza el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el 8 de marzo. Basado en la lucha constante de la igualdad de derechos es que se decide entonces declarar el mes internacional de la mujer trabajadora en el mes de marzo para conmemorar, ¿verdad? Que hemos llegado lejos, pero nos falta camino por recorrer y si no fuera, pues las mujeres que exigen, ¿verdad? su igualdad de derechos. Nosotras, por ejemplo, ahora mismo no estaremos aquí en la Guardia Nacional porque hace 100 años atrás no era permitido tener mujeres dentro del ejército. Entonces aprovechamos el espacio para conmemorar y agradecer a esas pioneras que nos han abierto el camino a nosotros para poder llegar a donde estamos hoy frente a ustedes el día de hoy. Y de hecho de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero eso mismo que tú dices, First Sergeant, de resaltar el trabajo de la mujer que es tan importante porque como estábamos hablando, ¿verdad? En días anteriores la mujer siempre ha estado presente en todo. Correcto. Y qué bueno que también lo aclaras así de esa manera porque usualmente se escucha coloquialmente o socialmente que el mes de las mujeres es porque somos especiales o bellas, lo cual es real, obviamente. Exacto. Pero es un misconception que tienen las personas de que, ah, ¿por qué la mujer y no el hombre? Pero pues no se trata de eso, se trata de que nosotras hemos pasado por una lucha para llegar donde estamos ahora y para obtener la igualdad. Claro. Que somos capaces. Que no ha sido fácil y que pioneras que ya mismo les vamos a contar nos abrieron camino para estar aquí. Claro que sí. De hecho, la UNO, ¿verdad? Se estableció este día, después a raíz de estos eventos que ocurrieron, lamentablemente, ¿verdad? Uno dice, dice, sí tenían que pasar. Y tenían que pasar porque, pues, si no, como tú dices, no estuviésemos aquí. Muchos países, ¿verdad? Lo conmemoran. Obviamente es el Día Internacional. Eso se conmemora a nivel internacional. Pero es importante que, además del ámbito civil, porque tenemos muchas mujeres que son civiles, pero también trabajan en la milicia. Obviamente este es nuestro trabajo permanente, pero hay que resaltar también todas esas mujeres que tienen sus trabajos civiles. Son madres, son jefas de casa, jefas de familia. Y todos los días trabajan, estudian y hacen lo más posible por tener a su familia al día. Este, el, eh, ma'am, el, como yo digo, somos un one woman show. O sea, lo hacemos todo, como usted mencionó. Somos madre trabajadora, este, llevamos un hogar. Y, el, rescatando el tema de, eh, la proclama, que fue el 7 de marzo de 1982, año en que esta servidora nació. ¡Ey! Entonces, un mes después de eso, nací yo, y, este, el, quería traer una anécdota de la manera, como yo entré a la Guardia Nacional. Claro. Este, el, el, a mí, yo muy románticamente digo que, a diferencia de otras personas que, pues, entran con un propósito, con una guía, con una, con una expectativa, porque ya conocen la organización, o se han orientado, a mí la organización me escogió. Eh, yo tomé el examen, eh, en la high school, cuando, pues, los reconocadores tienen el, la oportunidad de dar el, el examen de entrar al servicio en la escuela, y lo paso. Entonces, ya una vez, eh, paso el examen, entro a la organización, pues, decido quedarme, porque veo, eh, los valores, y, el propósito que tiene la, la organización, la dirección, y la estructura que le da a la vida de muchas personas, eh, y por eso decido quedarme. Entonces, me gustaría saber, eh, las anécdotas individuales del por qué entraron a, al Provico National Guard, que las trajo a la organización. Bueno, yo comparto mucho con, con la Sargento Rodríguez. Peña, vamos a empezar por ti. Sí. Bueno, pues, mi experiencia, pues, salió de distinta manera que yo pensaba. Yo, cuando tenía diecisiete años, me quería ir, independizarme, irme, este, a no depender de nada, de nadie. So, tomé el examen, eh, lo pasé, y cuando estaba ahí en MEPS, faltó un papel. Faltó un papel. Después que estuve allí como ocho horas. Y, este, pues, yo, pues, me enojé un poquito, llamé a mi papá, que estaba en la reserva en aquel entonces. Yo, pues, crecí, ¿verdad?, viéndolo a él, y se dipló, y yo, pues, estaba ahí familiarizada allá con, con la, con la, con el aspecto militar. Y mi papá me dice, Keira, por favor, vete a estudiar, entra a la ROTC, que yo te conozco. Pues, no sé qué quiso decir, no lo voy a decir aquí, pero, eh, pues, mi papá veía otro potencial en mí que entrara, ¿verdad?, de otra manera. Y eso fue lo que hice, entré a la, a la, a la universidad, a la interamericana, y entonces entré al ROTC. Todavía no conozco a un cadete que haya estado cuatro años y medio en el ROTC, porque yo entré desde el primer año de universidad. Usualmente solamente necesitas dos años para comisionarte, pero yo entré cuatro años y medio, era una experta en landas. ¡Qué bueno! ¡Oh, eso! Y, pues, me congestioné, y así fue que entré a la Guardia Nacional de Puerto Rico. ¡Qué brutal! De verdad que sí, experiencias totalmente diferentes. Pues, como dije, ¿verdad?, comparto mucho con la Sargento Rodríguez. Tenía apenas 17 años, apenas el 23 de febrero cumplí 20 años de servicio. ¡Qué bueno! Decir eso es un logro bien espectacular, ¿verdad?, y el orgullo que uno siente, porque no me lo esperaba jamás en la vida decir, voy a estar 20 años en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y, igual que la Sargento, cogí mi examen en la Jai, y de 30 personas que cogimos el examen, solamente dos pasamos. Y mi inglés no era para nada bueno, o sea, que por el inglés no fue. Y la realidad del caso es que dije, pues, pasé un examen más, pero no fue un examen más. Un día estaba con mi hermana pasando, ¿verdad?, en el Mall de Caguas, y vi a este reclutador, y me la acerqué, oye, porque de verdad que no tengo familia militar tampoco, al contrario tuyo, no tenía ni idea, ni idea de lo que era la milicia. Y vengo de una familia bien, bien, ¿cómo se llama esto?, tradicional, que no, no, esto de la milicia, eso no existe, eso no era de tres mujeres. Y menos para una mujer, exacto. Tres mujeres, tres hermanas, la mayor de todas ellas, y, pues, me acerqué, y él me dijo, pasaste el examen, y yo, sí, te saqué 31, exactamente lo necesario para las Fuerzas Armadas. Y me dijo, pues, vamos, y me dio todo el acceso a mi mamá, que la amo y la adoro, y le envío un besote, porque otra mujer luchadora más, ¿qué te puedo decir?, ella firmó rápido. El que se puso, el que se puso un poquito piqui fue mi papá, ¿verdad?, que en paz descanse, pero que la realidad del caso me dijo, después no vengas llorando. Yo lloré, pero nunca se lo dije, pero es bonito, porque los dos tuvieron que firmar, y gracias a ellos dos, pues, estoy aquí. Pensé que eran los primeros seis años para terminar mi bachillerato, y mira, 20 años, una maestría, muchas compañeras bellas de trabajo, mucha gente bonita, porque eso ya es una familia extendida, tremenda experiencia. Así que, seguimos contándome ahorita, pero quiero escuchar tu historia. Es feliz que no se pudieron haber encontrado en otro lado, que no sé a quién, en esta pobreza tranquila. Pues yo comparto un poquito con todas, también cogí el examen en la escuela a los 17 años. En mi caso, pues yo vengo de una familia de pobreza, extrema pobreza. En nosotros pasamos muchas necesidades, mis hermanos y yo, cuando éramos chiquitos, aparte de mucho maltrato emocional físico y otros tipos de abuso. Y, pues, yo estaba buscando una manera de irme de casa, es la verdad. Y en la Guardia Nacional, pues, cogí el examen, me lo vendieron en la escuela, como que era un examen tipo de actitud, que me iba a decir que yo era buena, para yo poder decidir que yo quería estudiar, porque ya tenía 17, estaba un cuarto año y no sabía qué quería hacer en la universidad. Y, nada, lo cogí, lo pasé, el reclutador, me llamó rapidito, mira, te quiero hablar de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y yo, ni idea tenía que era eso, porque tampoco tengo familia militar. Y él me empieza a explicar, me dice los beneficios de estudio, cómo la Guardia Nacional ayuda en emergencias, como huracanes y ese tipo de cosas. Eso fue como para el 2000, nosotros habíamos tenido un huracán bien fuerte, creo que para el 98. Eso era como bien reciente. Exacto. Y todas esas cositas, y el ver que podía progresar, ayudarme yo misma, y a la vez ser parte de algo más grande que yo, pues, me llamó mucho la atención. Me metí a la Guardia Nacional, igual que la Capitán, pensando que iba a ser mis primeros 6 años, 8 años, y que iba a estudiar. Y cuando terminaba de estudiar, pues, ya no me podía terminar mi contrato y irme para casa. Sí. ¿Y cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? 23 años en la Guardia Nacional. 23 también. ¿Cuánto años? Les tengo que decir que si 100 veces vuelvo a nacer, 100 veces vuelvo a enlistar la Guardia Nacional, me salvó a mí la vida, me creó como ser humano. Porque no es tanto parte de la crianza, pero yo me crié en la Guardia Nacional, yo entré a los 17 años. Yo era una bebé. Y eso sí, yo era el CEO, esa gente que me daba guidance, que me daba consejo, esa gente fue la que me formó a mí ya de adulta. Y el resultado que ven hoy es gracias a esto. Y eso que hice es bien importante, ¿verdad? Porque creo que cuando todas entramos a una organización como lo es la Guardia Nacional, ¿verdad? La milicia. Siempre hay alguien ahí que te lleva de la mano. Eso es así. Y la mayoría de las veces cuando uno entra en los rangos, porque no crecimos, ¿verdad? Capitanes, mayores, First Sergeant, First Class, siempre vamos, ¿verdad? De la mano. Bueno, yo entré uno y me acuerdo como hoy, ese día que yo entré Basic Training, después de haber pasado el Basic Training, llegar a mi unidad y que me recibiera una mujer. O sea, que me recibiera en aquel momento la Capitán Rosa, General Retirada Roque. Es como que decir, wow, espérate, una mujer está ahí y me dice, Noelia, quiero que te enroles aquí, quiero que cojas esta clase, quiero que te montes en los vehículos, que cojas todas las licencias. Y yo dije, ah, no, espérate, aquí es que es. Eso es así. Aquí es que es. Cuando yo llegué de Básico, que yo me reporte a la unidad, yo tuve la oportunidad, la bendición, la guía de la que me recibió fue la First Sergeant Yvonne Preston. ¡Oh, wow! Y ella fue la primera mujer en alcanzar ese rango de primer sargento en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Desde 20 años de su carrera, ella logró su First Sergeant, primera mujer, que en ese momento yo no lo sabía. ¡Claro, claro! Y ahora, pues, no sé, me infla más el corazón en yo saber que cuando yo llegué, ella fue la que me recibió. Y tuve ella esa figura de First Sergeant, mujer, ante toda esa tropa. Sí, claro. Uno impresionado. Y, pues, hoy día estoy bien contenta de decir que yo estuve en la unidad de la primera mujer First Sergeant en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y eso trae un impacto bien grande, por lo menos a mí, cuando yo llegué también de Visit Training, la primera, la persona que me recibió, ahí me dijeron, vas a llamar a First Sergeant Cruz y te vas a reportar. Y yo llamé al número que me dieron y yo estoy buscando al First Sergeant Cruz. A él. A él. A él. ¿Qué conté? Es la verdad. Y me contestó una mujer. Y yo, sí, buena, estoy buscando al First Sergeant Cruz. Ella te habla, la First Sergeant Cruz. Entonces, empezaste con el pie ahí medio... No, pero con mucho orgullo. Pues, ella era bien buena. Con mucho orgullo porque yo jamás, cuando yo entré a Básico y en Básico también éramos minoría, las mujeres. Solamente había una Drisa y una mujer en todo el batallón. Y, pues, yo estaba bajo la impresión, ¿verdad? Que no se podía. Que no era posible que una mujer liderara en la posición de First Sergeant, una tropa, de Commander. Es algo que no se veía. Y al yo ver eso, yo dije, pues, ¿yo puedo? O sea, se puede, se puede lograr. Gracias a esas mujeres como Preston, como Rosa Cruz. Eso nos hace ver a nosotras y a todas, ¿verdad? A las demás féminas que sí, que se puede. Y, actualmente, la fuerza féminas es tan solo un 15% de la organización. Claro. So, no... Que para aquel tiempo era menos. Era menos, era mucho menos. No, por ser ese 15% no significa que podemos estar en la parte de arriba de los rangos. Exacto. So, ver eso es como bien significativo para una persona que llega de Básico y no se espera. Claro, y me imagino que para ella, verdad, no la conozco personalmente, pero tiene que haber sido difícil el haber podido manejarse, porque a veces yo digo, yo voy a reuniones y soy la única féminas. Y yo digo, wow, estoy aquí en la silla, en la mesa, donde se toman decisiones y mi opinión se está tomando en consideración. Y yo soy la única féminas entre todo este reguero de... Y nos representa. Y nos representa, que eso es lo más importante. Y no tan solo eso, todo esto está pasando en esta época. En nuestro tiempo. Y esto es fairly new, porque cuando la historia, verdad, comienza a mencionar las mujeres en las fuerzas del Army en general, desde el 1775, que fue la guerra revolucionaria, donde las mujeres solamente ayudaban a lavar ropa, a cocinar. Enfermeras, 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 cocineras. Que pues simplemente éramos como que un aid adicional, cosas básicas que necesitaban, claramente nos necesitaban. Logística. Logística. También eran secretarias de recursos humanos. Y de ahí, verdad, de ser simplemente enfermeras a mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder servir porque querían hacer camino y querían representar y protegernos como cualquier persona. Y desde el momento que nosotros llegamos y ya habían líderes, precision making people, la mesa, para que nosotras podamos estar aquí hoy. Y desde el 1775, como mencionó, la primera fémina que él listó en algunas fuerzas fue en el 1917. ¡Wow! ¿Cuántos años después? Más de 100 años después es que entonces ellos aceptan tener esa diversidad en las fuerzas ayudadas. Exacto. Así que ha sido una lucha intensa, larga, de muchos años, pero estamos aquí y gracias a esas pioneras Habiendo camino para el futuro. Eso es así. Y hablando de pioneras, porque obviamente haciendo historia siempre va a haber alguien que es primero. Claro. Obviamente la Guayana Nacional de Puerto Rico no se queda atrás y como tú mencionaste a la First Sergeant, Preston, ¿verdad? Estará Sargento Mayor, la primer Sargento Mayor. Y Solina Negrón, que para mí es mi inspiración cuando, ¿verdad? Yo empecé en el 125, que la First Sergeant era Rosa Cruz. Después me movilicé a Irak y terminé en la 755 de MPI, donde sí éramos bien poquitas mujeres. Éramos 10 en toda la unidad, solamente una Sargento que era E5, que ya estaba por retirarse, que eventualmente se retiró. Hubo un momento en la unidad que éramos todas las féminas, éramos como 10 y éramos todas E4. Y después, en esa época más o menos, yo empecé a trabajar en Echaro cuando era en la 3 y media. Y ahí yo conocí a la Sargento Mayor y Solina Negrón, que tampoco sabía que ella había sido la primer mujer Sargento Mayor. Que cuando yo me enteré, yo digo, guau, tantos años nos tardamos en que una mujer pudiera llegar a ese puesto. Y el que haya tenido el placer de conocerla, ella era tan justa, tan firme, pero tan buena. Que para mí era tan impresionante y tan admirable, el balance. Porque pues uno tiene esa imagen de Sargentos Mayores, y durante mi carrera, hasta ese punto, yo pensaba, o tenía la falsa percepción de que para uno llegar a ese rango, uno tenía que ser un malo. ¡Malo! Entonces, tú conoces a una persona como Solina Negrón, como María Díaz, que también fue Sargento Mayor, que eran personas que se acercaban, y Solina Negrón, por ejemplo, a la Sargento Mayor, te iba a llamar la atención. Me decían, mira, que a mi niña. Y ya ahí se avisaba la cosa. Entonces, y me daba consejos y me decía las cosas, y no dejaba de decirme, mira, esto está malo, esto está bien. Pero era un approach bien diferente, y lo cual, verdad, también me inspiró a cómo soy yo hoy día como líder, que trato de crear ese balance, siguiendo esos pasos, intentando llenar esos zapatos. Pero yo sé que nunca lo voy a lograr a ese nivel, porque ella era bien especial. Y yo creo que todas son especiales, y cada una de ellas ha puesto un granito de arena, tanto las enlistadas como las oficiales. Nosotros tenemos oficiales, verdad, que han ido a combate y han sido las primeras en su categoría. Tenemos una coronel retirada, Angie Reyes, verdad, que comandó el batallón de ingeniería en combate. Una primer company great officer en un combate también en Afganistán, la capitán en aquel momento, Ariel Paul. Ella fue en esa movilización, sí. Ella fue, así que tenemos muchas mujeres, y recuerdo una, la coronel, Susana Valentín, como el Vidal, esa mujer, verdad, que uno la ve por ahí y uno dice, wow, cuando sea grande quiero ser como ella. Sí, porque es como tú dices, el tener el liderato es un temple, y es un balance, como decía Rodríguez. Es un balance en que tú puedes ser fuerte, pero justo. Eso es así. No hay que gritar, con mucho respeto, no hay que gritar, verdad, para que las cosas pasen. Y admiro eso de esas mujeres, de la coronel Susana Valentín, cuando fue batallón commander, tenía a mi capitán, verdad, que era la capitán rosa, commander de la unidad, y luego la coronel Valentín pasa a ser G4 de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La primer mujer, creo, si no me equivoco, directorado de logística de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Luego de ahí, también comandó el RSG, el 191st RSG, y ahí es que se creó el comando como tal, porque antes el comando era un grupo, y no existía, que de hecho usábamos el mismo parcho. Que Susan Valentín con su equipo de trabajo, la coronel Valentín con su equipo de trabajo, fueron los que crearon el parcho del RSG. Lo crearon, crearon. Porque antes usaban el parcho. Exacto. Exactamente. Ma'am, y usted, o sea, no nos podemos ir de aquí, ni si antes mencionas a la primera mujer ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Claro que no, jamás. Que usted trabajó muy de cerca con ella. La General Calcana, haciendo historia en la Guardia Nacional de Puerto Rico, abriéndonos paso a todas las oficiales. Y es más que orgullosa, más que orgullosa de haber trabajado con una mujer que también, como tú dices, es enfermera de profesión. Pero las primeras mujeres que entraron enfermeras, como decía la Capitán Peña, la General Calcana, una mujer madre, madre, esposa, ahora en su vida de retirada. Pero siempre estuvo ahí dándonos ese apoyo y siempre buscando el beneficio a las mujeres. Fue bien interesante, porque todos los generales son diferentes. Claro, y qué orgullo que en ese momento que, verdad, la máxima autoridad de la Guardia era una mujer, la A de Cam, que era la mayor, Rodan también, era mujer. Así que nos faltó un poquito de tener una Command Sire Major mujer en ese momento para hacer el trío. Pero, como decimos, nos falta todavía camino y yo sé que vamos a llegar a ese punto definitivamente. Hablando de eso, y sé que me voy a salir de la Guardia Nacional de Puerto Rico, pero quiero destacar que Maryland National Guard siempre ha sido una guardia nacional, que ha estado enforzando el liderato femenino dentro de su tropa. Y tuvieron un punto de la historia en que cuatro mujeres eran las más importantes, relevantes, tenían los puestos más altos. Todas mujeres, en algún momento, verdad, sé que vamos a estar y a lo mejor, verdad, nosotros estemos allá arriba y la sargento, la first sergeant reyes sea la Command Sergeant Major. Ojalá sea, porque yo creo que no es sueño, es trabajar por un propósito. Yo creo que si hemos llegado aquí, lo podemos hacer. Y recuerdo una línea que ella dijo en un artículo, la General de Maryland, tarda 20 años a ser una de nosotras. ¿20 años? Ya nosotros llevamos 20 y pico de años. 20 años en hacer un ayudante general, 20 años en hacer un sargento mayor. Son rangos que por experiencia, estudios, porque para llegar allá arriba no es tanto la vida de educación, la educación civil, también la educación militar, que es bien importante y bien demanda. Claro. Y más aún cuando son madres, esposas, cuando tenemos otros retos familiares, verdad, ayudamos a nuestras familias en muchas ocasiones, nuestras amistades, que también, verdad, y nuestros soldados que dependen mucho de nosotras. Otra cosa así de las mujeres, que ¿quién te estuvo contigo ahí de la mano cuando tú eras policía militar? No, pues mira, no, todo el mundo me lo dice. ¿Cómo te recibió? Bueno, acuérdense, acuérdense, ahí yo soy un poco distinta a todas ustedes porque yo no fui prior service. Ok. Entonces yo entré a ROTC, yo no sabía nada del Army, y pues mi bienvenida a la unidad fue bastante informal. Llegó, verdad, estaba segundo teniente, yo tenía 21 años, 22 años. Ajá. Que imagínense, yo no sabía nada que no fuera de la ROTC. Ok. Yo llego, y la vida me ha llevado por los policías militares. ¿Pero fue que te asignaron a un batallón de policía militar? Sí, mi práctica, en ROTC hacemos una práctica de teniente. Me tocó en una unidad de policía militar en Washington, cuando me asignan de batallón S1, que fue mi primer assignment, fue en una policía militar y ahí estuve muchísimos años. Hay mucha gente que piensa que yo soy policía militar, pero en realidad soy oficial de recursos humanos. Cuando yo llego allí, pues cuando uno se comisiona o cuando la tropa ve a un oficial, automáticamente piensan que usted es un líder. Y usted tiene que entrar ahí como si usted supiera todo. Eso es así. Aparentado, por lo menos. Aparentado, por lo menos cuando forma. Cuando te vayas para la oficina, usted coge así un encío por el lado y no lo suelta. I got you, ma'am. Y no lo suelta para nada. Es verdad. Y pues en ese momento, cuando yo entré, pues mi bienvenida fue un poquito informal. Me enseñaron dónde estaba el baño y dónde estaba la unidad. Importante, eso es bien importante. Y me metieron a mi shop del uno. Allí este tuve el Sorry First Class González retirado, porque cuando yo entré le quedaba como un año. Y me enseñó the good, the bad, and the ugly de sell human resources. Y mi batallion commander, mi jefa, era una mujer también, la coronel Alpi. Y mi batallion commander del Alpi, era MD, era jueza en lo civil. Y cuando llegaba allí, pues era una, el balance de lo que ustedes estaban hablando, era un poco distinto. Porque ella era, usted tenga, muy seria. Y yo estaba asustada. Pero eso, señora, yo me acuerdo mi primer briefing que tuve que dar en uno de los drillers. Ella era tan recta, tan profesional. Se sabía todo de la A a la Z. A veces yo decía, porque yo estoy aquí, si ella ya sabe todo lo que yo le voy a decir. Y me preguntaba cositas así para hacerme mejor oficial. Vamos a ponerlo de esa manera. Y ella, de verdad, que fue una de mis, de mis, mentores. Y cuando yo entré, yo no sabía. Yo dije, yo, yo creo que a lo mejor hago mi, mi obligación de cuatro años. Ya. Y termino. Y mira, aquí estamos todavía. Yo soy la más bebé de ustedes. Tengo 11 años nada más. A ver, hay que decirlo aquí, en público, delante de la gente. No, no, porque es que tengo que, que darle, verdad, este, el, el reconocimiento a ustedes que llevan 20 años aquí. Y, pues, inspiran porque trabajar día a día con responsabilidades adicionales es fuerte. Y lo queremos reconocer a, no tan solo, verdad, a las personas que trabajan full time, sino a todas esas soldadas que llegan en su casa. Y yo llevo 11 años y yo veo a mis compañeras y a mis líderes que llevan 20. Y a veces uno se levanta cansado y dice, wow, oí, está difícil ponerme estas botas. Ajá, ajá. Y también destacar que en todas las, en todas las, en todos los branches. Es, ingeniería, la coronel, finanza. Tenemos a la sargento mayor, vela, este, Miriam Pérez. Miriam Pérez, también buenísima y tremendo ejemplo a seguir. Tenemos una sargento mayor retirada, Nitsa Morales. Tenemos actualmente la sargento mayor Suárez, que no puedo dejar de mencionarla porque antes de haberme ido para basic training, en la escuelita de inglés, recuerdo como hoy, la drill sergeant Soraya Suárez. Y todo el mundo decía, tú, te pareces a ella. Tú, te pareces a ella. Y fue un placer para mí y un honor haber, haber hecho que ella fuera uno de mis primer saludos en mi ascenso al rango de mayor. Este, fue una ceremonia bien emotiva, pero según ella han dado más de treinta y pico de años de servicio. Creo que es justo y necesario que la gente sepa, que la gente sepa que estas mujeres sí existen, que son de carne y hueso, igual que todos los demás, aunque tengan este temple, porque yo creo que el drill sergeant es una posición bien fuerte, no tanto física, ¿verdad? Física sí, pero psicológica y emocionalmente. Y la drill sergeant Soraya en aquel momento era una figura tan, tan estricta, pero es que era su rol en aquel momento. Y el conocerla en otro ámbito, porque también es medical, que también ella fue, ¿verdad?, movilizada mucho tiempo con su unidad de médica, de medical. Y conocerla ahora como sargento mayor y en sus roles de dar el guidance y mentorship a sus soldados y a sus oficiales. Porque esas son, ¿verdad? Y yo he tenido el placer, ¿verdad?, de trabajar con ella en varias ocasiones, porque ella fue mi first sergeant cuando yo estuve asignada al language center. Y de esa misma manera, ella ya no era, obviamente siempre es drill sergeant, pero su función en el language center pues era de first sergeant y dando guidance a los drill sergeants. Y tuve esa oportunidad y después en el directorado de personal, en el G1, ella estuvo también de G1 sergeant major. Y de igual manera, y es como usted dice, man, ese mentorship, ese guidance, y de igual manera es inspiración, porque entonces uno dice, wow, se puede llegar de eso. Sí, yo quiero resaltar algo aprovechando la línea, que ella, o sea, las mujeres pueden hacerlo todo. O sea, ella es medical, es administración, es guidance, es madre soltera. Madre soltera, es posible, y gracias a ese trabajo, ese esfuerzo, ese ejemplo, es que se han abierto tantas puertas para las mujeres dentro de la organización, como ahora, pues hay las primeras mujeres, Eleven Bravo. ¿Qué es Eleven Bravo? Infantería. Infantería, me gustaría hacer hincapié, ya que traje el tema, que hace muy poco tiempo en el ejército se aceptaron mujeres en cierta área, que antes estaban cerradas para mujeres, que antes era imposible para las mujeres soñar en ser infantería o artillería o algunas de ingeniería. Cualquier Combat Arms se abrió en el 2016, imagínense que desde, ¿cuándo fue la primera mujer? En 1916. En 1916 al 2006, que la mujer tuvo libre albedrío para escoger cualquier MS, incluyendo los Combat Arms. Limited to Male. Exacto, la Guardia Nacional fue creada hace 102, 103 años, imagínate tú, que entonces llevamos cuántos, ni 10 años, que las mujeres pueden ser parte de esa rama. Entonces, el cambio continúa, la lucha sigue, y cuando digo lucha, no digo lucha en contra de los varones, sino lucha de igualdad, de oportunidades para lograr esas cosas que se están logrando, porque también hace recientemente, también logramos unos cambios en la regulación de los uniformes, que fue bien significativo. Oye, es difícil, y yo amo este uniforme. La inclusión y la diversidad. Diversidad. Más en línea a las regulaciones. Es recientemente, ¿verdad? Para los que nos están escuchando que no saben, recientemente el Ejército aprobó, hace un año específicamente, hace un año el Ejército aprobó porque las mujeres utilizaran pantallas, que tuvieran la colita suelta, en vez de un moño, una donita. El color de las colitas. El color de las señas. Y aunque son cositas, que a veces yo lo discuto con compañeros varones, y ellos quizás no ven, o no lo ven de la misma manera que yo, porque no se ven afectados de la misma manera que yo, porque obviamente nunca van a ser mujeres, o nunca van a entender nuestro punto de vista, pero para mí, más allá de ponerme las pantallas para verme bonita, para mí es un cambio que representa the higher in the army, decir, I see you, I acknowledge you, y te estoy dando el espacio de que seas tú y estés aquí. Para mí ese es el mensaje que el Ejército quiso enviar a las mujeres, aprobando las pantallitas, como dicen por ahí, y la colita suelta. Es más allá de simplemente verse bien, es de un acknowledge de nuestra esfera más alta, que nosotras sí pertenecemos aquí y que estamos para quedarnos. Claro. Yo creo que las oficinas de Equal Opportunity, ¿verdad? También tienen un rol bien importante en lo que es el inclusional, ¿verdad? La diversificar, el ámbito profesional militar, y no tan solo eso, sino el dejarnos, ¿verdad? El que nosotras nos destaquemos por otras áreas, porque nosotras podemos ser algo aquí, yo soy oficial de logística, pero tengo mi bachillerato en Administración de Empresa y una maestría en Homeland Security. O sea, es como que, es de darnos ese poder de nosotras de ser un poquito mejor cada día. Claro. Y yo creo que eso nosotros... Añadir diversidad a la fuerza. Y de permitirnos, permitir a todas las feminas, ¿no? Es coger dónde quieren servir, cómo quieren servir. Yo determino cómo yo soy mejor persona, mejor soldado. Porque, por ejemplo, yo, Coral Reyes, no me veo en una unidad de infantería, no me veo ya a estas alturas de mi carrera. No, claro. No, no. Creo que estamos de acuerdo con usted. No me veo reclasificándome y no me veo, ¿verdad? A este punto de mi carrera, a esta edad. Oye, pero, este va, no digas eso, porque aquí ya somos bien capaces, ¿verdad? De estar en cualquier momento, en cualquier... ¿Verdad? Uno reconoce, lo que tú quieres decir es, uno reconoce el estándar físico de uno y, obviamente, los 20 años, 24 años. Claro, pero, ya, lo que digo es que, no porque no sea una meta mía personal o no sea a dónde quiero ir, no estoy limitada. Claro. Si quisiera hacerlo, puedo, y quien quiera hacerlo, que lo haga. Lo puede hacer, y eso es lo que están allá. Ustedes que están allá detrás de la cámara. Que puedes escoger hacia qué área te quieres especializar, dónde quieres adquirir más conocimiento. Dónde tú eres buena, porque tú customizas tu carrera. Claro. Y tú misma te pones los límites hacia dónde tú quieres llegar. Fue excelente que, volviendo a que podemos ser como Arranzaan bien, todo el mundo tiene muy claro dónde quiere estar. Yo sabía que no quería sudar. Cuando a mí me dieron mis opciones, primera opción, recursos humanos. Segunda opción, finanzas. Tercera opción, médica. Yo quería estar donde estoy. Y que yo tuviera ese poder de escoger, no lo tenía otras personas. Y así como usted dice, que a usted no le gusta sudar, hay muchos varones. Entonces nos salimos de los gender roles que nos encajona la sociedad. Porque nosotros tenemos muchos varones de administrativo ahora mismo. Que son buenísimos. Que eso antes también era como que 42 años. Eso era para mujeres. Y ahora no. Tenemos muchos hombres muy buenos. Ahora el ejército se está saliendo de esos gender roles y está diversificándose. Diversidad de género, de religión, de donde uno nace. Tenemos mucha gente de otros sitios que quieren ser parte también de esta organización. ¿Qué tal las pilotos de nuestra Guardia Nacional de Puerto Rico? Porque no, porque no es que te olvidar de ellas. No, brutal. De verdad que es bien, para mí es bien emocionante. Y la emoción yo no la puedo ni describir. No, de verdad que no. De estar aquí, de ser parte de la Guardia Nacional y ver a esas mujeres logrando hacerse las primeras mujeres pilotos. Las primeras mujeres en entrar a Conbar Arms, en reclasificarse y Leven Bravo. Y estar aquí, verlas, conocerlas, hablar con ellas, saber sus goals, sus expectativas. Saber que son parte de nuestra Guardia Nacional. Para mí es súper emocionante e impresionante. Yo como que todavía no me lo creo. Recuerdo que una vez estaba yo era oficial de operaciones del 290-2C con CSSB. Y teníamos que hacer un recon a Culebras y Vieques porque tenemos unidades de purificación de agua, ¿verdad? Que de hecho ese fue mi primer M.O.S. cuando era lista, lo amo y lo amé y lo seguiré amando toda mi vida. Close to your heart. ¿Ah? Close to your heart. Close to my heart. Agua. Pero cuando la puerta del helicóptero se abre y que vemos que es una mujer la que está piloteando. Y yo, espérate, yo necesito una foto contigo. Sí, esa es la... Necesito una foto contigo. Creo que es la Teniente Pagan. No, en aquel momento era Sadi, que es la primer Teniente Sadi Fivera. Ah, ok, ok. Porque tenemos tres, by the way. Tenemos tres en la Guaran 1, si no me equivoco, Pagan. Exacto. Que la hermana también está en el servicio y que me dijo, oye, está diploida ahora mismo. Exactamente. Exacto. 7-8-3. Shut up. Tenemos también a... Se comisionó primero por OCS y entonces cambia al Guaran Officer para poder irse a su escuela de piloto de UX City, ¿verdad? El Black Hawk, Davila. Y entonces Sadi, que es... Que eso es algo, y perdón que la interrumpa, que no mucha gente lo ha logrado jamás en el Ejército. Olvídate de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Comisionarse, que es una escuela súper difícil de OCS. Lograr comisionarse como oficial, más pasarla de jugar. De jugar al Oficial para... Más la escuela de... En Fort Rocker, de aviación. Claro. O sea, eso es una escuela tan y tan técnica. Y piloto a los Horting. No, es de verdad que... Yo conozco solamente dos anteriores a ella. En todos los 23 años que llevo, que de oficial se cambiaron a Guaran Officer. A Guaran Officer. Eso es como que tremendo accomplishment, más aún, ¿verdad? Ser este pionera mujer piloto Guaran Officer. Y que lo hacen como cualquier varón, de verdad. Es que no es solamente el hacerlo, es el querer hacer las cosas. Y en eso... El drive. El drive. Limitarse y no limitarse es lo mismo. Porque a veces también uno se asusta porque nunca ha sido una mujer. Yo quiero decirles, yo soy la primera mujer en representar el Puerto Rico National Guard en el Best Warrior Competition. Sí, es cierto. Yo gané en el 2008 como el CEO y representé la Guardia Nacional de Puerto Rico y allí llegué al segundo lugar. Y estamos bien orgullosos porque de verdad que no es una competencia fácil. Además de que tienes que tener conocimiento de todo. Sí, y era bien challenge también porque como ninguna mujer lo había hecho. Y los comentarios, uno también a veces deja que lleguen a uno, especialmente cuando uno está bien más joven. Ya eso no me pasa. Pero los comentarios como que eso no es un lugar para mujeres, la competencia es fuerte. Y luego llega... Tú no vas a poder... El sitio está lleno de varones. No, y te voy a contar. Sí, es la mayoría. Yo pues siempre he sido bien arregladita y me gusta maquillarme y peinarme. Me subestimaban mis compañeros competidores. Me subestimaban y me decían, oh, Miss Puerto Rico, you should go to a como que a un beauty contest. Y yo, ok. De hecho, cuando empezamos a competir, pues entonces yo tenía de sponsor a... ¿Quién era? ¿Quién era? Eh, Harol Arroyo. Ay, esa gente mayor que en paz descansa también. El que en paz descansa fue mi mentor por muchos años. Lo extraño muchísimo y era el que siempre estaba ahí. Y by the way, Harol fue bien defensor de las mujeres en la Guardia Nacional. Así es. Yo soy testigo, ¿verdad? Porque lo conocí personalmente y sé que el esposo de la ACM es retirada María Díaz. Y él era súper, súper, súper. Que aprovecho el... La línea. Exacto. Para clarificar que no hay necesariamente que ser mujer, mujeres apoyando mujeres. Hay hombres apoyando mujeres. Hay todo el mundo apoyando a todo el mundo. Punto. Esto es una lucha de todos para la inclusión. Y yo creo que la Guardia Nacional ha hecho un avance bastante en esto. Todavía nos falta. Nos falta mucho todavía. Pero creo que el liderato que hemos tenido en estos últimos años, ¿verdad? Enforzar en que nosotros tengamos estas posiciones clave. Que además de que nos tocan, porque tenemos que llegar a ser ese 4, porque ese es mi branch. A ser oficial de Human Resources, porque es que eso es lo que te toca. Y para eso entraste a la Guardia Nacional. El tener esa apertura al alto liderato y que ellos también bajen. Que no los veamos, que ellos están allá arriba y sean intocables. O sea, que nosotras podamos compartir con ellos. Y de hecho, este mes, yo sé que va a ser uno de muchas actividades para conmemorar este mes. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí en este edificio que todos pueden pasar, ¿verdad? Aquellos que puedan entrar a la base. Pueden pasar y ver, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Estas mujeres están perpetuadas en estas paredes. Y creo que eso es algo bien importante. Eso es así, Mem. Eso es así. Para terminar la historia, ¿verdad? Del Best Warrior Competition. Pues el sargento Mayor Arroyo ahí siempre me decía, no te dejes, no te dejes que te intimiden. Y así iba yo, con mi ñeñeñe, poquito a poquito. Y a lo último, llegué a segundo lugar. Somos todos los que me subestimaron. Claro, te ganaste. Oye, pero todas hemos ido a escuelas y siempre estamos porque yo creo que el nivel de competitividad de nosotras está en la sangre. Y me uno a tus palabras porque cuando llegué al rango de sargento, que voy al Waterloo Leal Force, y el Best Grade fue una mujer y estábamos en la misma unidad. O sea, fue la sargento Mora, la Sargento First Class Mora, ¿verdad? Que ahora está en la 105 de purificación de agua. Y yo quedé Commandant's List. Y luego de eso es que me voy a OCS. Y en OCS, ¿verdad? Quedó como la primer mujer en la historia de la Guardia Nacional también por ganar el Ericsson Trophy, que nunca. Y no es, es que sí, ya han habido otras, ¿verdad? Y ese es un premio, un overall. Y para mí fue un orgullo terrible porque yo ni lo sabía. Cuando estábamos en esa grabación y de momento, el Ericsson Trophy goes to, y yo me sentía en un concurso de Miss Universe, literal. Pues mira qué bien, mira, para que tú veas que entre nosotras hay más pioneras de lo que nos damos cuenta. Sí, así es. Porque me acabo de enterar eso hoy, quizás usted no sabría lo que se suele. Que a veces a uno no le gusta hablar de las cosas de uno y mucha gente de otro. Bueno, hay que ser bien orgulloso porque no es un gran accomplishment independientemente, pero ser la primera mujer en lograrlo, tomando en consideración que esto es una institución de muchos años de longitividad, no solamente un logro personal de usted o mío o el que sea, es una inspiración de que estamos llegando a un punto que las mujeres están teniendo relevancia, se nos está viendo por lo que hay en nuestro cerebro, por nuestro performance, más allá de vernos como quizás en muchos años atrás, cuando las mujeres empezaron en el ejército en el 1970, quizás a esas mujeres se les hizo muy difícil poder romper los estereotipos. Y ya gracias a todas esas personas, todas esas pioneras que han estado y han seguido luchando, y esos estereotipos se han ido rompiendo al nivel que, mira, hemos logrado nuestra primera fémina con el premio... El Erikson Trophy. No está mal hablar de los logros de uno. A veces podrá sonar que uno es este... Fucky y todo, pero allá afuera tal vez nos está viendo una chica de 17 años de high school como ustedes, y nos están viendo a nosotras y es una inspiración. O sea que si tú no lo dices, la First Sergeant no se hubiera enterado. No lo sabe que es una posibilidad. Así que los logros hay que celebrarlos, exaltarlos y decirlos. No porque uno sea pretencioso, sino porque tal vez no es esperado de nosotras, o pues tal vez simplemente uno es tan humilde y tan reservado. Pero no se puede pasar de ser percibido. Pero en esta lucha y en este mes, especialmente, pues aprovechamos para celebrarnos nosotras como mujeres, darnos la mano, inspirar a otras personas. Como nosotras hablamos también de nuestras role models, seguramente nosotras somos role models para alguien. Así que... No lo sabemos. Exacto porque ahora mismo estamos hablando de personas que seguramente ellas no saben. Yo estoy casi segura que la First Sergeant Preston no sabe el impacto al nivel que estamos hablando de ella hoy. Las A. Mayor Negrón, Neme Segui, Soraya Suárez, Miriam Pérez, todas esas agentes mayores y las que se me quedan, que son ocho en total. Pero quizás ellas no saben la inspiración tan grande que han sido para todas nosotras y lo lejos que ha llegado su legado. Y de eso somos bien agradecidas. Por todas ellas, estamos hoy aquí y le damos las gracias y queremos dedicarle este espacio a las mujeres trabajadoras en este mes tan importante de desarrollo profesional, de desarrollo personal. Y queremos invitarlos, no solamente a que nos sigan, que sean parte de ese cambio. Todos tenemos que ser parte de ese cambio. Queremos motivar a la gente, no solo a entrar o ser mejores cada día. Claro, sí. Y estas mujeres, todas las que estamos aquí presentes, actualmente activas en la Guardia Nacional, las que están fuera en Estados Unidos, que también pertenecen a la Guardia Nacional, le enviamos un saludo muy cordial. Y en este mes, ¿verdad?, celebramos que son parte de nosotros. Y me gustaría aprovechar, antes de terminar, si alguien que nos esté escuchando, ya sea dentro de la Guardia, quiero decirle a todos los soldados, no solamente a las féminas. Siempre les digo, el cielo es el límite, trabajar duro, hard work, face off. Las cosas no te las dan, hay que trabajarlas. Pero que sean inspiración, en especial para las féminas jóvenes que piensan que quizás no es posible. Que sean inspiración, miren, sí es posible. Estamos aquí. Estamos aquí, no solamente a nosotras cuatro, todas las que mencionamos, las que se nos quedaron por mencionar. Y las que vienen subiendo. Y las que vienen de camino. Si se puede, no se quiten, vamos a ustedes y estamos aquí siempre para apoyarlas. Y si usted está pensando en entrar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, o lo ha dudado, o quiere ser parte de algo más grande, pues espero que estas historias le hayan servido de inspiración y que finalmente se deciden y puedan unirse a nosotros y a la Guardia Nacional para mejorarlas. Pues yo les agradezco grandemente su participación en este podcast. De verdad que creo que fue bastante ameno esta discusión. Yo creo que esto no fue mucho más tiempo de lo que pensábamos porque es un tema bien interesante. Sí, creo que... Eso no le da miedito. Ay, Dios mío, ¿de qué vamos a hablar? Aquí nos podemos quedar un rato más. Claro, estamos una segunda... ¿Segunda parte? Part two. Escriban en los comentarios si quieren una segunda parte. Eso es bien. Bien, suscríbanse, recuerden suscribirse al PR Guard en todas las redes sociales para que estén a tono, ¿verdad? Tengan el conocimiento de lo bueno que tiene la Guardia Nacional para ustedes o tal vez para su familia o para amistades. Gracias, chicas, una vez más. Les agradezco. Felicidades, ¿verdad? Igual. Es Internacional de la Mujer. Gracias. Gracias a todas por todo lo que hacen todos los días. Su familia, ¿verdad? Que sin la familia no estaríamos aquí. Este fue un episodio más del podcast del PR Guard. ¡Suscríbete al canal!